Vamos con Jorge Ramírez, mire, dicen los transportistas que solo fueron promesas y promesas en la rehabilitación de un tramo carretero que une el empalme al Valle de Jamastrán, que lo dimos a conocer también aquí nosotros de primicia la toma de los transportistas porque este tramo está en pésimas condiciones, es decir que las promesas siguen y siguen, Jorge Ramírez, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, primero con la noticia, atol con el dedo, nos siguen dando, dicen los transportistas, Ramón, en torno a esta noticia que usted acaba de hacer la introducción, este tramo compete desde el empalme Jamastrán hasta Trojes y Patuca, pero que sea la señora Isabel Sánchez, es transportista, habla al respecto. Ninguna, Jorge, ninguna, ellos solamente medio actúan como para engañarnos, según ellos, verdad, engañar al pueblo también, el día que uno está haciendo la protesta, mandan a medio raspar y todo, pero eso queda solo en palabras, no sé si usted recuerda que nos hicieron una cita con los de Inves y todo, solo quedó en palabras, que promesas de que ya estaba aprobado y que no sé qué, entonces uno cree que es cierto, pero como todo en este país, solo es que lo engañen y es mentira. A la época tuvimos otra vez otra toma, que era para la altura aquí nomás, para Jamastrán al lado de Trojes y lo mismo, pues, o sea, solo es un medio medio para engañarlo a uno y eso es todo, de ahí no hacen nada. Lo que ustedes están solicitando no es reparación, es una pavimentación. Sí, es que, ¿de qué sirve? Solo llueve y usted sabe que rapidito no hay nada, entonces ya no ocupamos eso, ocupamos el pavimento, porque la verdad se supone que eso está aprobado, ya no una ni no varias veces y no hay, no se ve nada. Bueno, el dinero supuestamente ya fue aprobado, licenciado Ramón Matute, lo que pasa es que el gobierno actual dice que en las arcas está en cero, no hay nada. Eso es lo que dicen también los diputados aquí de Libertad y Refundación y los nacionalistas que dicen que ya está el dinero para la ejecución del mismo. Licenciado Ramón Matute, nuestro reporte desde Daniel Paraíso, vuelvo con usted. En la noticia positiva de esta mañana, un ciudadano, mire, dejó su casa.